Me querrás siempre ¿Qué puedo hacer para que te des cuenta? De que a muy Irene la quise que se que la vi Pero ella recuperará la memoria Y te va a odiar por todo lo que le hiciste Yo en cambio te quiero como eres No tienes que mentir ni ocultarme nada Irene te lo dejó ¿Qué voy a hacer? ¿Un hombre nuevo con ella?